Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ya inició la doble fecha FIFA y para quienes disfrutamos de estos partidos de selecciones mucho mejor cuando nuestras selecciones se enfrentan a oponentes de categoría. Por ejemplo, mañana nuestra selección Colombia se enfrenta contra España. Esperamos que sea un partidazo. Y el sábado tenemos tres juegos imperdibles. Primero, Argentina y lo hace contra El Salvador. Segundo, juega Inglaterra contra Brasil. Duelos entre compañeros de clubes. Jude Bellingham contra Vini Jr. Ederson contra Phil Foden. Y para cerrar el sábado tenemos la Francia de Griezmann y Mbappé contra la Alemania. Ahora nuevamente de Toni Kroos. Ya hay primeras imágenes de Brahim Díaz entrenando con su nueva selección en Marruecos junto a Krav Hakimi. Y ya el presidente de la Federación de Fútbol advirtió. Queremos que Brahim Díaz esté en los Juegos Olímpicos de París. Aseguró y el torneo ya tiene definidos los grupos. Se llevó a cabo el sorteo y así quedaron. En el grupo A, Francia-Estados Unidos. La selección de la repesca entre Asia y África y Nueva Zelanda. En el grupo B, Argentina-Marruecos. El tercero de la Copa de Asia Sub-23 y Ucrania. Grupo C, subcampeón de Asia Sub-23. España, Egipto y República Dominicana. Y en el grupo D, el campeón de Asia Sub-23. Paraguay-Malí e Israel. Una de las selecciones que ha escogido rivales de peso para enfrentar a los amistosos de la fecha FIFA ha sido Alemania. Deberán enfrentar a Francia y a Países Bajos, pero ahora tendrán que hacerlo sin Manuel Neuer. El guardameta del Bayern cayó lesionado por una rotura de fibras en el muslo izquierdo. Y el seleccionador Nagelsmann lo confirmó así. Neuer estará de baja para los dos partidos y quizás también para el Bayern vs Dortmund. Pues ya saben cuándo son los partidos y si quieren hacer sus apuestas para estos juegos y muchos más. La recomendación es que lo hagan por Onexbet, la casa de apuestas con el mayor bono de registro. Pueden llevarse un bono de hasta 130 dólares o lo que corresponda en su moneda local y proporcional al primer depósito que hagan. Simplemente colocando nuestro código promocional GOLD en el momento en que se estén registrando. Como hacen las apuestas, por ejemplo, para el partido de la selección Colombia contra España. Simplemente van a eventos futuros en la parte izquierda. Buscan fútbol, se despliegan varias opciones, bajan hasta que encuentren partidos, amistosos, selecciones y listo. Si quieren hacer sus apuestas, háganlo de manera responsable. El link para que vayan a Onexbet lo dejamos sugerido en el primer comentario fijado de este video. Ayer les contamos el caso investigado en la Federación Española de Fútbol en el mandato de Luis Rubiales. Investigado por posibles delitos de corrupción y sobre quien pidieron la detención, pero al estar en República Dominicana no lo pudieron hacer. Pues el presidente ya tiene fecha de regreso a España. Avisó a la jueza del caso que tiene previsto llegar el 6 de abril, cuando se pondrá en total disposición a la justicia. Anualmente el equipo publica los salarios de todos los jugadores de la Ligue 1 y por supuesto el Paris Saint Germain abarca todo el top número 10 con sus jugadores como los mejores pagados de todo el torneo. Había dudas e incógnitas sobre el verdadero salario de Kylian Mbappé, quien por supuesto lidera este ranking y aquí tenemos la realidad. Mbappé gana 6 millones de euros brutos al mes, o sea 72 millones de euros brutos por temporada. Esto lo convierte no solo en el futbolista mejor pagado de Francia, sino de toda Europa. El segundo de la Ligue 1 y muy lejos de Kylian es Usman Dembélé con 1.120.000 euros al mes, igual que Marquinhos. Sigue Lucas Hernández, Skriniar, Donnarumma, Asensio, Colomuani, Hakimi y Mukiele. Curiosamente, el puesto número 11 no es de ninguno del PSG, corresponde a Visan Benyeder del Mónaco y a Wameyang. También en cuanto a entrenadores, Luis Enrique es el mejor pagado de Francia con 923.000 euros mensuales. Xavi Hernández fue expulsado el domingo en el partido ante el Atlético de Madrid y hoy ya se conoce su sanción. Se perderá los próximos dos encuentros de ligueros, por lo que se salva del clásico ante el Madrid y podrá estar presente en el Santiago Bernabéu. Desde que llegó en el 2022 al Barcelona, Rafinha ha ido subiendo su valor en el mercado y ahora mismo hay varios clubes interesados en él. Suenan opciones desde Arabia Saudita, pero también desde Inglaterra. Según el Daily Mail, en concreto serían el Arsenal y el Tottenham Hotspur los clubes interesados en el brasileño. Aún se desconoce si Rafinha entrará en venta, pues ya bien lo dijo Deco, el objetivo del mercado de verano no será vender sino incorporar, aunque parece un objetivo difícil para el fair play financiero. Sus últimas actuaciones con el Real Madrid en reemplazo de Thibaut Courtois han hecho que la continuidad de Andri Lunin esté asegurada más allá del término de su contrato en 2025. Fabrizio Romano informa que el Madrid ya tendría preparada una propuesta para el guardameta para extender su contrato. La decisión será de Lunin, que por supuesto querrá seguir cubriendo el arco merengue. El Real Madrid está muy pendiente a Lenny Lloro. Informan que el club madridista envía regularmente agentes a Francia para seguirlo de cerca, pues será una batalla contra el PSG, equipo que ya trabaja en su incorporación. Álvaro Borata, en entrevista con la Gazzetta de los Sport, confesó que el verano pasado tuvo varias ofertas de equipos de la Serie A y reveló haberse sentido tentado por uno de ellos. Tuve la oportunidad de fichar por el Acemila en la Roma y el Inter el verano pasado. Es cierto, me sentí realmente tentado por la Roma. Al final decidí firmar un nuevo contrato con el Atleti y ayudar al club con el fair play financiero, cambiando las condiciones salariales. Comentó el jugador, ahora concentrado con su selección. El mediocampista norlandés Cobb Mainers, con contrato hasta el 2027 en la Atalanta, reveló que le ha pedido al club de Bérgamo salir en verano. Espero que haya opciones a considerar este año. La pasé increíble en Atalanta y espero que obtengan una gran suma, concluyó el jugador. Fabrizio Romano informa que clubes como la Juve y otros de la Premier estarían interesados en el jugador de 26 años. Otro escándalo de delito sexual en el fútbol. El exjugador Robinho ha sido hallado culpable de violación colectiva de una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013, justamente en su etapa como jugador de la C-Milan. En el 2022, la justicia italiana le impuso nueve años de cárcel que no se cumplieron debido a que regresó a Brasil. Y ahora el Tribunal de Justicia de allí ratifica su condena. Deberá cumplir los nueve años de prisión en su país natal. El exjugador de 40 años podrá apelar esta sentencia. Manchester City y Chelsea han sido advertidos de que pueden ser expulsados de la Premier League, según publicó el diario The Sun. Ambos clubes son investigados por presuntos incumplimientos con el fair play financiero y están siendo estudiados por una comisión independiente. Dicha comisión fue la encargada de deducir esta temporada 6 puntos al Everton y 4 al Nottingham Forest. Sin embargo, las faltas de los equipos en mención podrían ser catalogadas como graves, por lo que la sanción, en caso de comprobarse las faltas investigadas, podrían llegar incluso hasta el descenso de categoría. El Fluminense tiene abiertas las puertas para Thiago Silva. El contrato del brasileño con el Chelsea termina en junio y el goleador histórico del Flux, Fred, así habló muy seguro del regreso del central. Thiago Silva es un sueño nuestro desde hace mucho tiempo. El presidente habla con él casi todas las semanas. Thiago sabe que aquí las puertas están abiertas de par en par para él. No queremos presionarlo, pero un día Thiago volverá, afirmó Frederico. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!